Meta sesenal, producir 2,4 millones de barriles de petróleo diarios. AML o el presidente Andrés Manuel López Obrador inició con su conferencia donde se encuentra presentando su Plan Nacional de Hidrocarburos. Con este plan vamos mejorar a nuestro querido México y a la industria petrolera nacional. Reveló que se tiene como meta cerrar su administración en 2024 con la producción de 2,4 millones de barriles de petróleo diarios, conservando las reservas, y cada tres meses se evaluarán los resultados. De igual manera, aseguró que la clave para impulsar la industria petrolera es acabar con la corrupción. Abatir la corrupción, clave para impulsar industria petrolera. Habló sobre las ventajas de tener este plan y los objetivos y metas que se quieren alcanzar. Ya es un avance tener un plan, objetivos, metas, tener el presupuesto, la forma en que se van a entregar los contratos. Esto es muy importante para que se actúe rápido en cualquier emergencia. Aquí la nota flecha hacia abajo Pemex para Campeche y la Secretaría de Energía para Tabasco. El mandatario dio a conocer que uno de sus objetivos principales es que Petróleos Mexicanos se traslade a Campeche, con la dirección de Pemex en Ciudad del Carmen. Mientras que la Secretaría de Energía se trasladaría a Villahermosa, Tabasco. Lee también flecha hacia abajo cada tres meses habrá una evaluación. López Obrador se comprometió a regresar a Campeche cada tres meses para llevar a cabo una evaluación sobre los avances del plan. Hoy me comprometo con ustedes y quiero que todos los que están aquí se comprometan conmigo a regresar dentro de tres meses para ver cómo hemos avanzado. Manifestó su seguridad sobre recuperar la producción petrolera y sacarla adelante del duro momento que vive. Yo creo que vamos lograr el propósito de recuperar la producción de petróleo y de sacar de este momento difícil a la industria petrolera nacional. Exhortó a los trabajadores para que lo ayuden a lograr la meta. Todo esto se logrará con el apoyo de los trabajadores de Pemex y los dirigentes sindicales. AMLO presentará Plan Nacional para Producción de Hidrocarburos Gabriela Jiménez, El Sol de México El presidente de la República Andrés Manuel López Obrador presentará hoy el Plan Nacional para la Producción de Hidrocarburos en el Puerto Industrial, Laguna Azul. La semana pasada ya presentó los planes para impulsar la energía eléctrica y la refinación. Aquí toda la información flecha hacia abajo.